El archivo es el lugar que concentra el patrimonio documental de la Orotava. Contiene datos y documentos de carácter histórico y de carácter administrativo. La antigüedad de la información que contiene el archivo municipal es de mitad del siglo XIX, debido a que la mayoría de los documentos que existían en ese momento se quemaron en el incendio ocurrido el 2 de junio de 1841. Existen documentos de procedencia municipal y a través de donaciones. Estos documentos son tanto documentos en papel como carteles, programas, folletos, fotografías. Es importante el volumen de fotografías del archivo que han sido donadas. Agradecemos el incremento que cada año se están haciendo de las donaciones. Y prueba de ello es la muestra que tenemos aquí en el archivo ahora, que son fotografías que han sido donadas por Isidoro Sánchez. Son fotografías correspondientes al municipio del año 1925 y 1926, tanto del entorno cultural como del entorno urbano del municipio, que son muy importantes y una prueba de que gracias a estas donaciones que hacen los ciudadanos de la fotografía, pues se pueden plasmar en actividades y dar a conocer cómo era el municipio en otras décadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.